89 mil personas aproximadamente han sido obligadas a dejar su casa en el primer cuadro de la Ciudad de México en los últimos 24 años a consecuencia de la gentrificación. La gentrificación es el proceso de renovación urbana que implica el desplazamiento de la población original de un barrio por otra de mayor poder adquisitivo. Pero en la realidad esta definición se queda corta, ya que millones de mexicanas y mexicanos lo que viven día a día se asemeja más a un despojo. Samara de 25 años está a punto de graduarse de diseño industrial de la UNAM, es oriunda de la Ciudad de México y en plena pandemia en julio de 2021 se independizó de sus papás para rentar una casa en la colonia Hipódromo Condesa, una de las más cotizadas de la capital. En la calle de Amsterdam, un departamento de 70 metros cuadrados se convirtió en su hogar. Desde el primer día le imprimió su toque personal, pintó las paredes de blanco, colocó con ayuda de sus amigos unas largas cortinas grises, batalló para tapar varias goteras que no habían recibido mantenimiento por parte del propietario, durante varios días terminó un rompecabezas que hoy decora una de sus paredes, eligió la mejor esquina para poner el toque a discos que le había regalado su abuela y pegó varios pósters de Palestina libre. Era claro para todos los que la visitaban que esa era su casa. En esas paredes reía todas las tardes cuando la visitaban sus compañeros de clase. También ahí se desveló innumerables las noches estudiando para sus exámenes finales. Ahí lloró cuando su mejor amiga dejó la Ciudad de México porque no podía pagar la renta y le avisó que aceptaría una oferta laboral en Veracruz, donde pagaría la mitad por un espacio más grande. Ese techo la cobijó hasta hace tres meses, cuando se convirtió en un número más de la estadística y fue dejada de un día para el otro en la calle. Yo me mudé acá hace tres años cuando vivía en la Condesa. Inicialmente fue precio pandemia, estaba pagando 11 mil por 70 metros cuadrados, no estacionamiento, nada, solo el departamento. Y era un departamento interior, es un departamento interior. O sea veo de que puros vecinos, o sea no es la gran cosa. Tres años después están pidiendo 35 mil por 70 metros cuadrados y lo mismo, sin estacionamiento, gas estacionario, algo horrible. Y pues me tuve que ir. Entonces, bueno ya cambié un poco cerca, pero está imposible. Estuve un año y medio buscando de paz por la zona, porque no voy a negar que es una zona segura, pero está imposible. Así, una mañana amaneció sabiendo que lo que había sido su hogar era ya la casa de alguien más. Tuvo que meter su vida en una caja e irse de donde no quería y volver a empezar. A su arrendador, poco le importó que no tuviera a dónde ir. Primero me empezó a esconder las cosas, diciéndome como, no es que me divorcié y quiero el depay y no sé qué. Y ya luego me enteré que se lo quería rentar a un gringo. Me enojó muchísimo. O sea, aparte, llegó un día a mostrar el depay y yo estaba adentro y todavía me dice, ay, ¿lo quieres mostrar tú? O sea, güey, ¿quieres que haga todo tu trabajo de una vez? O sea, es horrible. Es un tipo de despojo. En la colonia Hipódromo Condesa, el precio promedio de renta aumentó 60% entre 2021 y 2024. Pese a que a Samara estas prácticas la tomaron por sorpresa, no suelen ser raras. En los últimos tres años en la Ciudad de México se han presentado más de 5 mil denuncias contra dueños de departamentos por correr a quienes les rentan sin justificación alguna. Creo que debería como de regular, ¿no? Como la onda de los precios y así, o sea, de las viviendas. Eso estaría chido, ¿sabes? Porque, o sea, de repente sí van subiendo y subiendo y subiendo los precios. O sea, y hay personas que ya no pueden pagar como un departamento o comprar o así, ¿sabes? O sea, es como muy difícil. Pero, o sea, como que metieron ahí una regulación. La neta, no tengo idea de cómo podría ser, pero... Actualmente, 200 mil extranjeros viven en la Ciudad de México. En 2023, la capital del país recibió 14.4 millones de turistas, de los cuales más del 70% se hospedaron en casas en renta. Sin duda, la Ciudad de México es una urbe muy atractiva para muchos extranjeros de diversas nacionalidades y ya lo estamos viendo en el centro histórico, en los comercios, ¿no? Y bueno, pues el aumento de la oferta de hospedaje a través de plataformas digitales ha favorecido a que la casa habitación sea utilizada con fines lucrativos. Resultado de ello ha sido el encarecimiento de la vivienda en la ciudad, pues muchas personas prefieren destinar sus inmuebles como alojamiento turístico de corta estancia y los hoteles tradicionales, pues en vez de ocuparlos u ofrecerlos en renta como casa habitación. La consecuencia más grave que esto, pues es la expulsión de los habitantes tradicionales de la capital y el fenómeno de la gentrificación que está a todo lo que da y que lo vemos, ¿no? Como desde la pandemia también, pues se ha ido un asunto de que la gente que vive en su habitante tiene que irse a otros lados. Estas acciones también afectan a los comerciantes. En la alcaldía Cuauhtémoc, con la complicidad de las autoridades, los costos del uso de suelo se han duplicado. Así le ocurrió a Mercedes, vendedora que sufrió abusos de la exalcaldesa Sandra Cuevas y que se mantienen con la llegada de Alejandra Rojo de la Vega. Pagaba yo 800, ahorita ya son 1.200, entonces y nada más es de lunes a sábado y hay que ir a marchas. No, no, esto está duro, pero ahorita ya, ahorita me quejé que me duelen mis rodillas, ya no me sacan, pero si no me obligan. ¿Quién le pide ir a las marchas, la gente de la delegación? La gente de la delegación. ¿Y si no va a las marchas? Pues nos castigan, con dos, tres días no vender. Pero este problema no es exclusivo de la Ciudad de México. En Guadalajara, el precio promedio del alquiler pasó de 12.500 pesos en 2021 a 17.000 pesos en 2024. En otras ciudades como Cancún y Playa del Carmen, el aumento en los últimos cuatro años ha sido de hasta 17%. En las zonas turísticas, los paisajes han cambiado radicalmente. Lo que antes eran casas y negocios de las comunidades del sureste, hoy están siendo arrasadas para dar paso a edificios de lujo, resorts y centros comerciales. Mientras esos proyectos millonarios se levantan, ¿qué pasa con la gente que vive ahí desde siempre? Yo soy de Playa del Carmen, una obra de Cancún, y pues allá se ha vivido ya desde hace varios años. O sea, empezó como algo bueno por la derrame económica que representaba el hecho de que llegaran extranjeros, turistas de todos lados. Pero, pues poco a poco sí han hecho como de ellos la ciudad. Entonces, esto ha hecho que pues toda la gente se vaya alejando un poco más de lo que es la quinta avenida, que es la parte turística y todo eso. Obviamente los precios se han elevado muchísimo, muchísimo. Que es algo que igual me ha tocado ver aquí. O sea, yo antes venía de vacaciones y pues para mí era bastante económico. Y poco a poco los precios se han vuelto muy iguales allá. Excedentes demasiado. Aunque aquí también hay que considerar la derrame económica que el turismo deja en nuestro país, que solo en el primer trimestre del año fue de poco más de 10 millones de dólares. Para mí, bueno, es algo que pasa siempre en Nueva York también. Entonces esto lo conozco bien. Y también creo que hay otras perspectivas con gentricificación. Por ejemplo, es un gozo malo, por supuesto, porque para la gente que son de acá y que siempre he vivido acá, es una cosa mala porque no puede seguir con su vida, con tenido como toda su vida. Por ejemplo, si nació en este barrio y después esto ha pasado, es claro que es una cosa mala porque no puede seguir con su vida, que he tenido siempre su vida. Pero también yo creo que hay cosas buenas, como por ejemplo, como chicos como nosotros, como cuando estamos en viaje. A mí yo creo que es un poco apoyo para la ciudad, para el turismo y porque nosotros les damos nuestro dinero y también queremos apoyar al país y como viajar en una manera sostenible. Tiene ventajas y desventajas. O sea, las ventajas sí es que hay mejoras en las calles y hay más restaurantes y hay más como vida y es más seguro y todo esto. Pero eso te quita, o sea, bueno, a las personas que si no interviene el gobierno, te empieza a despojar, o sea, empieza a llegar más, bueno, solo la gente con más recursos y la gente que tiene menos, se va. Para intentar ponerle un alto al abuso indiscriminado en los precios de las rentas en la Ciudad de México, el Congreso aprobó el pasado 3 de octubre la llamada Ley Airbnb, la cual le pone regras a quienes rentan inmuebles a través de las plataformas digitales. Con la nueva regulación, las propiedades registradas en plataformas digitales solo podrán rentarse durante seis meses al año y se prohibirá expresamente la renta de propiedades distintas a la vivienda social, como las reconstruidas tras el sismo de 2017. Esta restricción tiene como objetivo evitar que propiedades con un fin social sean utilizadas con fines turísticos, lo que podría desplazar a los residentes locales que más lo necesitan. Además, el Congreso capitalino busca equilibrar la competencia entre los alojamientos tradicionales y las plataformas digitales. Durante años, los hoteles han argumentado que estas representan una competencia desleal, ya que no están sujetas a las mismas regulaciones en términos de impuestos y normativas de seguridad. ¿Cuál es la importancia de esta reforma? Este es un avance muy importante por varias razones. En primer lugar, es necesario que evitemos que algunos inmuebles que se utilizan exclusivamente como alojamiento turístico de corta estancia simulen tener un uso habitacional bajo el régimen de arrendamiento. Evidentemente que no es lo mismo poner en renta un inmueble que promover su uso exclusivamente para ocupación turística a través de estas plataformas digitales. Esta última forma, en algunos casos, ha sido utilizada perniciosamente por algunas empresas que disfrazan inmuebles de los perros como si fueran ocupadas para uso habitacional con la finalidad de evitar el pago de obligaciones tributarias. El dictamen aprobado añade un cuarto párrafo al artículo 61 de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, así como al artículo 36 bis de la Ley de Vivienda y un párrafo al artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, con el fin de equilibrar la competencia entre los alojamientos turísticos de corta estancia y los hoteles tradicionales. Es muy importante que se regule el uso de las plataformas digitales para proteger la vocación habitacional de las viviendas. Esto no solo tendrá un impacto positivo para frenar el acelerado incremento en el precio de la vivienda, sino que también favorece la seguridad en las colonias. Hay que tener presente que el aumento de población flotante en los barrios de la ciudad dificulta la formación y robustecimiento de los lazos comunitarios. No obstante, los diputados del PAN del Congreso local afirmaron que la reforma va en contra de la propiedad privada y la libertad individual de las personas, lo cual fue negado por la bancada morenista. Ellos parten de defender la iniciativa privada de que los inmuebles son de los dueños. O sea, ponen en riesgo que a partir de una pequeña población a la generalidad y de este fenómeno que estamos teniendo en la ciudad. Entonces, dicen que los dueños son ellos los que tienen que decidir si rentan seis meses, si rentan como renten las cantidades. Hoy no. O sea, hay que regularizar y por supuesto que nosotros no estamos violentando nada ni nos estamos metiendo con la iniciativa privada. En este debate se ha estado confundiendo mucho cuál es la lógica de regular Airbnb. No se trata de buscar cómo, digamos, reprimir o restringir la propiedad privada, sino que tiene como objetivo una lógica de planeación urbana. Hablar de Airbnb es hablar de planeación urbana, de cómo administramos la ciudad, de cómo garantizamos que la ciudad siga siendo habitable. Y en ese sentido, pues, se toman decisiones que de alguna manera delimitan, obviamente, la interacción y la convivencia de las personas. No es que se tome decisiones sobre lo que la gente va a hacer con su propiedad. No es que se tomen decisiones sobre lo que la gente hace para adentro en su propiedad, sino que se toman decisiones sobre los impactos que se tienen para afuera en una ciudad. Y esto no es nuevo. Cuando una persona, por ejemplo, pone un negocio, si es de su propiedad el negocio, pues no puede, por ejemplo, poner una licorería junto a una escuela. Tras enfrentar problemas similares a los de la gentrificación, otras grandes ciudades alrededor del mundo ya han implementado hace años restricciones para plataformas de renta. El derecho urbanístico, el derecho cuando busca la planificación urbana, es un tema de convivencia, es un tema de cómo hacemos que las personas podamos garantizarnos mutuamente las mejores condiciones de vida posible. Y pues no es nuevo, no es algo que se está inventando en México. De hecho, una crítica que podríamos hacer es que en México estamos llegando tarde a la discusión. Esta discusión lleva ya muchos años en distintas ciudades de Europa, de Norteamérica, de América Latina, de Asia, de África. Entonces, realmente, acá estamos llegando tarde y no es para nada nuevo. Y de hecho, como dije hace un rato, esta medida de Ciudad de México, si bien creo que no es la mejor, creo que pudiera replantearse de otra forma para que pueda tener mejor impacto, es mucho menos restrictiva que la de Nueva York, por ejemplo, que la de Nueva York, son solo 30 días. Pero para Samara y Sebastián, que se busque regular las rentas en la Ciudad de México ya es una ganancia. Me fui un momento a vivir en el extranjero. En ese entonces, es que, a ver, me fui a París un rato, París estaba cuatro veces más caro que México, en Asia. Me regresé un año después y todo estaba al doble. En un año subió al doble. Y, este, pues me parece loco, o sea, me parece excesivo. Acá casi todo subió al doble, también. Y, pues, sí se puede hacer una gentrificación socialmente responsable, pero es necesario que el gobierno, pues, intervenga. Siento que deberían de regularizarlo un poco para que, pues, se pueda ganar tanto el turista, que va y se divierte, como los empresarios que son los que elevan los precios, así como la gente que vive ahí, porque a fin de cuentas, pues, son los que viven y los que trabajan para que los extranjeros se la pasen muy bien. si el acceso a la vivienda de renta sea complicado, la adquisición de una vivienda propia todavía es más complicado. La Sociedad Hipotecaria Federal de la República Mexicana reveló que los precios de las viviendas mediante créditos hipotecarios se dispararon en el primer trimestre de 2023, siendo el precio de una vivienda promedio a nivel nacional de 1.601.000 pesos. De esa manera, un trabajador con un salario mínimo tendría que trabajar 22 años para poder adquirir una vivienda. Por ello, se están ejecutando acciones para regresar al sector vivienda su carácter social. En el sexenio que comienza, se contempla la construcción de un millón de viviendas, 500.000 para derechohabientes del Infonavit y 500.000 a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda para Población no Derechohabiente, con una inversión de 600.000 millones de pesos. Asimismo, se creará el Programa de Vivienda en Renta para Jóvenes con precios accesibles para arrendamiento, todo ello con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además un millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi, es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos vivienda popular. ¿Cuáles son las características que buscamos en este programa de vivienda nueva? Primero, la atención a la población más vulnerable de este país, la atención al rezago habitacional, la atención al incremento demográfico, la atención muy particular también en las zonas de riesgo. Hay muchas necesidades a lo largo y ancho del país de familias que requieren ser reubicadas por su condición de riesgo y también por el efecto de cambio climático que ya estamos enfrentando de manera importante. A la población indígena, a los municipios donde hay altos índices de inseguridad, mejorando el entorno, también se tiene un impacto positivo para ello y esta necesidad de vivienda que deriva de los proyectos prioritarios del gobierno de México como son los trenes y para mejoramientos y ampliaciones en zonas de mayor marginalidad o marginación. De esa manera el gobierno de México intenta poner las bases para que más mexicanas y mexicanos tengan acceso a una vivienda digna. Se calcula una inversión superior a los seiscientos mil millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas con lo que va a mencionar la presidenta con un millón de escrituras. ¿Cómo se distribuirán las viviendas nuevas? Aquí lo podemos ver. En la región sur, trescientos cincuenta mil viviendas nuevas, en la región centro, doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos, en la zona centro-norte, doscientos veintiocho mil ochocientos, y la región norte, doscientos seis mil ochocientos. Con ello, se crearán más de seis millones de empleos directos y más de nueve millones de empleos indirectos. Adicionalmente, a todo este planteamiento estarán las acciones de vivienda nueva de Foviste y seguramente de la Sociedad Hipotecaria Federal que falta incorporar a este programa. Me parece muy positivo que ya hay propuestas que se buscan implementar para cambiar justamente esta lógica de la política de vivienda que no se enfoque solo en créditos sino que incluya la vivienda de arrendamiento, que se retome la lógica de vivienda pública, etcétera, etcétera, desde una perspectiva de derechos. Ojalá que esto sí marque un nuevo capítulo en el tema de política de vivienda en México. Mientras tanto, Samara camina por las calles de la colonia Escandón. Ahí encontró su hogar. Más lejos, pero más barato. Y aunque tuvo que vender el tocadiscos de su abuela por falta de espacio y ahora atiende la humedad de las paredes, no se desdibuja su sonrisa mientras pueda pegar los pósters de Palestina Libre y su casa tenga techo y agua caliente. Porque no me vuelvan a sacar porque ahorita estoy en la Escandón y ya está gentrificada también, entonces yo creo que ya en tres años me vuelven a sacar. Gracias por ver el video.